Hola, bienvenidos a Diaporama. Soy Carolina Pulido y lo que viene son los mejores datos de música, artes visuales, teatro y literatura para que organizes tu semana junto a ArteB. Partimos con música y el lanzamiento del tercer single de la cantautora Natalia Contese, titulado Décimas al Agua. La canción es una plegaria en torno al agua y su escasez que el artista compuso para un concierto organizado en el 2009 el Año Internacional del Agua, donde varios músicos se inspiraron en este escaso recurso para crear décimas. La artista que actualmente promociona su primer disco, Puñado de Tierra, se presenta hoy a las 22 horas en el Mesón Nerudiano. En teatro, Parir es el nombre del montaje de la compañía País Triste que termina hoy su temporada en el GAM. La obra está inspirada en el texto Nuestra Madre de Ronald Heim y aborda la problemática de una madre que debe confesar un secreto a sus tres hijos en un repentino corte de luz de su barrio. La compañía define sus obras como retratos crudos de la sociedad chilena y las desarrolla a través de un lenguaje enmarcado en la simpleza, el humor y lo reconocible sobre la escena. Parir se puede ver hoy a las 21 horas en el GAM. Seguimos con cine porque desde hoy está en cartelera Sal, cinta señalada como el primer western chileno. Dirigida por el argentino Diego Ruller, producida por Javiera Contador y protagonizada por el español Fele Martínez, la película cuenta la historia de Sergio, un cineasta español fracasado que visita el norte de Chile para buscar una fuente de inspiración, pero allí es confundido con un sujeto que mantiene antiguas cuentas pendientes con el matón del pueblo. Será el comienzo de una aventura que lo transformará en el protagonista de la historia que nunca escribió. Sal se puede ver desde hoy en 20 salas nacionales. Y te cuento que se acercan las últimas funciones de la obra El Taller en la Estarria 90. Este montaje, inspirado en el Taller Literario de Mariana Callejas, es la primera incursión en dramaturgia de la guionista, actriz y escritora, Nona Fernández, quien conversó con Diaporama sobre esta obra que estará en cartelera hasta el 20 de mayo. Veamos lo que nos contó. Hola, soy Nona Fernández, soy escritora, guionista y también teatrista. Ahora en la Estarria 90 estamos con un nuevo estreno, El Taller, obra de una autoría, obra inspirada en un extraño y oscuro taller literario que se hacía en los años 70 en una casa locurro. Esta casa, el locurro, era un cuartel de la Dirección de Inteligencia Nacional. O sea, era una casa familiar, era un lugar donde se hacían talleres literarios y también era un cuartel de la Dina. Y es una comedia, una comedia bizarra, extraña, negra, en la cual de alguna manera nos reímos de un rasgo nacional de esa época, que era la ceguera. Y hacérselo ciego frente a las cosas que ocurren frente a tus narices, ¿no? Y de eso nos reímos. Ahora, es una comedia que termina en pesadilla, porque lo que ocurrió en ese lugar no es necesariamente para la risa. Ahí se gestó el asesinato a Carlos Prat, ahí se gestó el asesinato a don Orlando Letelier. Ahí ocurrieron hechos horrorosos y de eso también nos hacemos cargo. De alguna manera la obra es un tránsito entre la risa y el horror. El taller está en este momento en la Starria 90, de jueves a domingo, a las 21 horas. 3.000 estudiantes, 5.000 adultos. Esta es una puesta en escena de la compañía La Fusa, dirigida por Marcelo Leonard. Quedan súper invitados, esto es, además de que lo van a pasar estupendo, abre una compuerta interesante para conocer un relato de nuestra historia reciente. Todos invitados, la Starria 90, el taller. Y del teatro pasamos a las artes visuales, porque esta semana Diaporama está regalando el libro Poblete, publicado por Pehuen Editores. Este volumen indaga en la vida y obra del artista nacional constructivista Gustavo Poblete. Para participar tienes que mandar un mail con tus datos de contacto a diaporama.tv.cl y ya estarás participando por un ejemplar. Aquí termina esta entrega de Diaporama. Pronto más datos y concursos por las pantallas de ArtTV.